Hoy es domingo, si no te veas tan perdido, creo que es 8 de enero del 2022. Así comenzamos el año mejor que comenzamos a montar ahora, aquí ya limpiamos, miren ahí, a ver nada hace falta todo este ahí. Puro guatemalteco, güey. Yo estoy puro guatemalteco. No es tan perdido. Es la take, es el de la cabina. No me voy a dar un poquito más a purple de mi casa. No te vea nada, no te vea nada. No, no te vea nada, no te vea nada, no te veas tan duro. No te vea nada, no me voy a dar nada. Ah, no me voy a dar nada, no te veo nada. Ese es un amigo, no me voy a dar nada. Somos una cuadrilla Si alguien no sabe una cuadrilla Es un grupo, un club Haciendo algo por la vida